Todo el pueblo está de fiesta El cielo se estremece, al estallar los cohetes Y es que el santo sale a bailar Bomba, bomba patronal Al santo patrón pedimos Bomba, bomba patronal Unidos en oración, extiendas bendición Sobre este valle explodido Bomba, bomba patronal Y a nuestros hijos queridos Bomba, bomba patronal Libra de toda maldad Y que el padre se siente a los guíe por tu camino Bomba, bomba patronal Que bajo el techo te habito Bomba, bomba patronal Que reine el amor y la paz Lleguen las propuestas A los que ayudan Bomba, bomba patronal Oye, y ahora te traigo bomba también Pa' que goce Y que el santo no Bomba, bomba patronal Bomba, bomba patronal La bomba baila la bomba Bomba, bomba Bailanaría Como la goza y con bailos en la bomba Vamos pa' bailar la bomba Bomba de mi borinque Goza mi bomba, mulata Báilala en la punta del pie Vamos pa' bailar la bomba Bomba de mi borinque Goza la bomba, baila la bomba Goza la bomba, baila la bomba Baila la bomba Baila la bomba Vamos pa' bailar la bomba Bomba de mi borinque Sin marín de domingüe, que cucará la más cara que te hice después Vamos a bailar la bomba, bomba de mi borinque Típica de borinque, mi bomba tiene caché, caché Vamos a bailar la bomba, bomba de mi borinque El que la oye la baila, su ritmo mueve los pies Vamos a bailar la bomba, bomba de mi borinque Vamos a bailar la bomba ¡Suscríbete al canal!